La polémica con AstraZeneca que marcó la actualidad de la pandemia la semana pasada se zanjó con una conclusión. Es segura. Así que hoy, Sanidad ha decidido que ampliará la franja de edad para vacunar con este suero hasta los 65 años. Antes, el top estaba en 55. Mientras tanto, desde Bruselas prometen que la Unión Europea recibirá suficientes vacunas como para inmunizar a todos sus ciudadanos en julio. Crucemos los dedos y confiemos, aunque las noticias de las últimas semanas nos lo pongan difícil. Hoy es lunes 22 de marzo y esta es tu píldora diaria de actualidad. Pasamos ahora a ese otro tema, las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha avanzado que no pactará con este Pablo Iglesias por su planteamiento extremista y radical. Se observa, sin embargo, otros acuerdos post-electorales. Pactaría con Ciudadanos y con más Madrid. Y cerramos con un retazo de actualidad hacia el que el mundo solo mira cuando es demasiado evidente para apartar la vista. 1.717 migrantes murieron o desaparecieron en su intento de llegar a España a lo largo de 2020, lo que supone el número más alto desde que esta investigación se realizó por primera vez en 1989. Hasta aquí por hoy. Soy Carolina Fleire y esto es Sumario de Tarde. Gracias por escucharnos un día más.